El perro se vuelve a callar, el único perro se vuelve a callar, el único perro se vuelve a callar. Bueno, muy a propósito del perro, ustedes los adoran los perritos que nosotros traemos a menudo. Es Lali Albate de Doggy Bag Café, ven por acá Lali, cómo no, yo te lo estoy haciendo para el trabajo. Si ustedes ven que este hombre ha cortado, yo pizándole la alfombra corta abajo, y yo no lo dejo en el alfombro, no cortó. ¿Qué me traje esta noche? Bueno, te traemos los campeones que son del show de nosotros que tuvimos para el Grand Prize, es para usted, vamos a traértelos. Para mí, para tú, para ti, para ti. Ok, vamos a traer los perritos, miren qué cosa más linda, caballero. Miren qué cosa más linda. Ustedes que provoca enamorarse de él y todo, ¿quién fue la perro, caballero? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tipo de perro es? Este es un chihuahua. Chihuahua, ok, el próximo. Mira para allá. Pero este es hombre o mujer? No, este es el novio. Este es el novio, ¿verdad? Este es el mi socio. Ese le dicen es papi chihuahua. Papi chihuahua, tremenda de agua que levantó usted ahí, o veis, qué cosa más linda, estamos cortando a ellos, ¿verdad? Adelante, adelante, muy bonito, muy bonito. Y ellos son los dueños, ¿no? Sí, los dueños. Estos son los perritos de terapia. ¿Cómo de terapia? Sí, son terapias que van al hospital y ayudan a las personas que se sienten mal y se pasan el día con ellos. ¿Y cómo ayudan a las personas? Ponenlo contento y... Ah, lo ponen contento. Bueno. Estos dos te van a tener un truquito aquí, van a hacer un truquito. A ver, el truquito que van a hacer. Vamos a ver el truquito que hacen los perritos. Terapia que trae la señora, ¿ok? Ese no hace el truco si no le quitas el jackie. Ah, es que no hace el truco si no le quitas el jackie, bueno. Eso es. Ok. ¿Qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer? Van a dar vueltas, van a dar vueltas. Ok. Ahí me va. Den vueltas, niños, den vueltas. Ay, qué lindo. El aplauso para los perritos que dan vueltas, el próximo. ¿Qué trae ella ahora? ¿Ya no vienes? Esta es Alicia. Alicia, my pleasure, Alicia. Ya soy Alicia. Alicia, Alicia, cómo no. Adelante. Y este es el tigre, se llama el tigre. ¿Este es el tigre? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se siente? ¿Se siente? Vamos a verlo, gracias. ¿Viene? ¿Qué va? Le gusta mucho a Alicia. No puede estar. 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 Muy bien. El aplauso para ahí, el próximo, por favor. Cómo no. Ahora viene un bulldog que baila. Es como un bulldog. Oye, pero tiene nada. Igualito a Ricardito. Este sí es igualito a Ricardito, man. Mira la cara de Debrago que tiene. Cara de Grullón. ¿Qué va a hacer este el bulldog? Va a bailar con Neely. Este es Neely. Ok. Vamos a ponerla a bailar. ¿Con qué música? El campeón. Ok. Ok. Adelante. Ok, adelante. Ok, adelante. Vaya. Vaya. Tremendo son que está metiendo. Vaya. Pero qué cara tan peculiar tiene ese perro. Muy bueno, muy bonito el aplauso, caballero, que tenemos mucho espectáculo, ¿no? Ok. Adelante, el próximo. El próximo. De verdad que tenemos cosas sensacionales. Hay un perro que se ha encarnado en mí. Y me tiene que brincar encima. Yo no voy a salir corriendo en este momento, pero bueno. Ahora traemos Donald, pero no se está en la que es la entregadora de todos los perritos. Pero que, ya se tiene un refundado. ¿Cuál está en los dólares ya? Sí, en el Australian Shepherd. Un Australian Shepherd, mire para allá. Ok. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Piggy? Ella va a venir y coger su pedido. Dale, Piggy, dale. Queda bien, Piggy. No se des mal. Como es el día de los enamorados, ella quiere lucir bien y va a poner un sombrerito. Ok, tú vas describiéndome qué es lo que hace Piggy. Ella viene ahora y se va a poner un sombrerito. ¿Se lo va a hacer sombrero? Sí, se lo va a poner. Entonces parece una flor cuando se lo pone. Ah, Piggy, vaya, vaya, Piggy. Ok, lo próximo que tenemos. Gracias. Ok. Ok. Lo pone otra vez. Lo pone otra vez. Ya. Ok. Es que está tan contento, no se puede hacer nada. Y ahora viene Kimmy. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Cada vez que le ponen la carta, no la deja caer. A lo mejor se quiere separar. No sé, se quiere separar. Pero ahora ella. Porque puede ser el día de los enamorados, el día de los divorciados también, claro. No es posible. La tarjeta esta viene. Ok. Esta tarjeta viene de quién? Del ex de ella. Del ex de ella. Del ex. Y entonces, ¿qué pasa? No la quiere. Aprodo usted por ahí, ¿o qué más tenemos por ahí? No podemos dejar fuera el acto de donde me brinca la perra encima. ¿Puedo hacer lo mismo? ¿Puedo hacerlo ahora mismo? ¿Eh? El jump en él, por favor. No, no, I don't want to do it, no. No, no, no. No, hombre, no. Como yo voy a echar un perro encima. Es eso. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Y el perro de cuántas libras pesa el perro? 120. ¿Cómo va a pesa el perro de qué? 60, creo. No, está bien, hermano. Tú me lo vas a hacer primero. Yo, tú me lo enseñas primero. Que por ahí tenemos a Marín con unos platos especiales para el día de los enamorados. Vamos a ver qué lo hace mejor. Ok. Está bien. Vaya. Ok, ahora. Ahora le toca a Señor. Oye, tú no lo quieras de esto, no. Bueno, ok. No queda más remedio. En el medio ahí, más para adelante, más para adelante, más para adelante. No, 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 no. Aquí. Así. Mira que el pompe mío se ve muy feo, se ve muy feo el pompe. Aquí. Aquí. Ok. Ok. Vaya. Perfecto. Bueno, las personas que quieran llamar a Fernando y tu perro, este nuevo show pueden llamar al 000000. Y para terminar, queremos traer este. Ah, muchas gracias. Thank you very much. ¿Qué quieren traerme? La reina. Ella es la reina de South Beach. ¿De verdad? De verdad. Qué linda. Ella no es la misma que me enseñaste antes. Sí, pero está más elegante. Bueno, vamos a darle un aplauso a este espectacular show, señoras y señores. Lali Albalote de Doggy Dog Show. Sí, pues ya, ya. Ah, one more, one more. Ok. 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 No, no, no. Just do it without you. Ok. Esto rápido, está rápido. Esto rápido, está rápido. Porque tenemos la comida. Ok. Si se me sienta, por favor. Ok, inteligente. Ah, yo me siento aquí y me voy a traer una rosa. Mira eso. Ok. Qué gracia. Qué amable. Deme la rosa. Ay, a mí siempre me muero. Recuerden, el aplauso para todos ellos, caballeros, aplauso fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ven para acá, Marín. ¿Qué es lo que tienes para el Día de los Enamorados?